¡Suscríbete! 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 Microsoft Edition es una locura Y pues nada, la verdad, me encantaría que apoyaran este video Y pues obviamente si yo veo un montón De apoyo, pues voy a traer tutoriales En Microsoft Edition, obviamente muy muy seguido Así que bueno chicos, espero que lo apoyen y si yo veo un montón De apoyo, pues ya saben, tutoriales Pues se puede decir que un poco más frecuentes Así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado Yo me soy Android, se me cuidan, hasta la próxima Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente Video